Ya está afuera Es el primero, ey Es el papel higiénico Esos raperos no entienden de mis méritos Saben muy bien que los dejo patéticos No entienden este flow como es estético Ey hermano seguro disimulo Esos raperos todos son mis mulos Si quieren les regalo 10 paquetes de esto Para que se limpien el culo No pueden hacerlo como yo Saben que mi rima buena llega hasta Lisboa Cuando me das este guante no soy ignorante Te pego like, brock y balboa Esos raperos no pueden hacerlo Porque seguramente le rompo hasta las piernas Esos raperos se creen boxeadores Pero no son los mejores, los deje entre las cuerdas Ok, esto que es Esto es como una esponja, lo sé Y esos raperos es un borrador No entienden nada, soy el profesor Vine a borrar su futuro Soy duro y perduro con este hardcore No van a poder con mi flow Les vine a enseñar como ser el mejor Wow, yo me pongo todos los lentes Para que mire a toda la gente Saben muy bien que yo soy excelente Con un flow muy bueno como el televidente Lo hago muy fuerte Que esos raperos no entienden como potente Lo siento, sabe que tengo argumentos Si me dan los lentes, el nivel aumento No sé si lo entiendes, hermano My brother rap Pero no entienden en la consola Yo soy el que carga las balas Y después te disparas con esta pistola Ey hermano, sabes que es la tarima Raperos no vienen de la Argentina Yo tengo pistola en la mano, hermano Pero disparo con las rimas Oooo Huevos y huevos y huevos y huevos Huevos y huevos y huevos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? Gracias.